Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar buenísimas ofertas que se pueden hacer en la tienda de Publix, pero antes de comenzar, como siempre, gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like y un par de puntos muy importantes es que estas ofertas para mí en la Florida comienzan el jueves 17 de octubre y culminan el miércoles 23 de octubre. Revisen su circular porque en ciertas regiones las ofertas comienzan los miércoles y culminan los martes. Lo siguiente es que si no es un precio específico de oferta, los precios pueden variar de región en región. Y lo último es que si hay una idea de compra que contiene la aplicación de iBOTA o un reembolso, recuerden que la cantidad puede variar de cuenta en cuenta. Ahora sí, con todo eso dicho, vamos a comenzar. Primera oferta es en Carbone Sauce. El que les estoy mostrando es el Spicy Vodka, pero hay otras variedades que califican. Estos están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos serían nueve dólares con cuarenta y nueve centavos. En la aplicación de iBOTA tenemos un reembolso que nos devuelve un dólar cincuenta cuando compramos uno. Es límite de dos, así que luego de recibir dos veces el reembolso, el total baja a seis dólares con cuarenta y nueve centavos por los dos o tres dólares con veinticinco centavos cada uno. Siguiente oferta es en este PF Changs, Beef Broccoli Ball. Hay otras variedades que califican. Están a precio de oferta compra uno, uno gratis. Por dos de ellos serían cinco dólares con cincuenta y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce dos dólares menos cuando compramos dos productos participantes. Eso lo va a bajar a tres dólares con cincuenta y nueve centavos por los dos o aproximadamente un dólar con ochenta centavos por cada uno. Me parece un buenísimo precio para este producto si lo consumen. Siguiente oferta es en el CPAC Moraes. El que les estoy mostrando es el Salmon Wild Steakhouse, pero hay otras variedades que califican. Estos están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería diez dólares con ochenta y nueve centavos. Tenemos un cupón que se puede imprimir de tres dólares menos en la compra de dos. Yo dejaré el enlace en la descripción. Luego de utilizar ese cupón, el total baja a siete dólares con ochenta y nueve centavos por los dos o tres dólares con noventa y cinco centavos por cada uno. Siguiente oferta es en este Pillsbury Biscuit. El que les estoy mostrando es el Butter Tasting Flaky Layers, pero hay otras variedades que califican. Este es el que viene con diez unidades. Están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería tres dólares con veintinueve centavos. Hay un cupón digital que reduce un dólar menos cuando se compra dos. Eso lo va a bajar a dos dólares con veintinueve centavos por los dos o aproximadamente un dólar con quince centavos por cada uno que no me parece nada mal. Siguiente oferta es en este Bird's Eye Voila. El que les estoy mostrando es el Garlic Chicken. Este es el tamaño familiar, pero hay otras variedades que califican. Estos están a compra uno, uno gratis. Por dos de ellos sería nueve dólares con sesenta y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce dos dólares menos cuando se compra uno. Esto lo va a bajar a siete dólares con sesenta y nueve centavos por los dos o aproximadamente dos dólares con cincuenta y seis centavos por cada uno. Buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en los Yogurt de Activia. Específicamente el que tiene Zero Added Sugar. Estos están a compra uno, uno gratis. Lo que pueden hacer es comprar seis de ellos por nueve dólares con ochenta y siete centavos. Utilizar un cupón digital que reduce cinco dólares menos cuando se gasta quince dólares o más. Este cupón toma en cuenta el producto bogo. Eso lo va a bajar a cuatro dólares con ochenta y siete centavos. En iVota tenemos un reembolso que nos devuelve ochenta y cinco centavos cuando compramos uno. Específicamente el que dice Zero Added Sugar. Límite de cinco. Así que vamos a recibir reembolso cinco veces. Bajando el precio final a sesenta y dos centavos por los seis o aproximadamente diez centavos por cada uno. Un buenísimo precio para este producto. Otra buenísima oferta es en el Danimals Danimals Smoothie. El que les estoy mostrando es el de fresa pero hay otras variedades que califican. Esta es la que viene con seis botellitas. Están a compra uno, uno gratis. Lo que pueden hacer es comprar seis de ellos por once dólares con treinta y siete centavos. Utilizar el cupón digital de cinco dólares menos en la compra de quince dólares o más. Hay un cupón de un dólar menos en la compra de uno que también va a aplicar bajándolo a cinco dólares con treinta y siete centavos. En la aplicación de iVota tenemos un reembolso que nos devuelve setenta y cinco centavos cuando compramos uno. Es límite de cinco. Así que luego de recibir reembolso de iVota el precio final sería un dólar sesenta y dos por los seis o veintisiete centavos por cada paquete que viene con seis botellas. Un buenísimo precio. Ahora si quieren hacer una compra combinada con el Danimals y el Activia lo que pueden hacer es comprar cuatro de los Activia y dos de los Danimals. El total luego del bobo sería diez dólares con treinta y siete centavos. Van a utilizar el cupón digital de cinco dólares menos en la compra de quince dólares más. Van a utilizar el cupón digital de un dólar para el Danimals. Eso va a bajarlo a cuatro dólares con treinta y siete centavos. Van a agregar su recibo a la aplicación de iVota. Van a recibir ochenta y cinco centavos cuatro veces por Activia y setenta y cinco centavos dos veces por el Danimals haciendo precio final por los seis productos completamente gratis y una pequeña ganancia. Siguiente oferta es en ciertos cereales de General Mills. Como ejemplo le estoy poniendo el Cinnamon Toast Crunch. Están a compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Hay dos cupones digitales de un dólar menos en la compra de uno que van a aplicar. Lo cual lo va a bajar a dos dólares con noventa y nueve centavos por las dos cajas o un dólar cincuenta por cada caja que no está nada mal. En iVota tenemos un reembolso que nos devuelve dos dólares cuando compramos tres. Así que tengan eso en mente si quieren comprar más de dos. Siguiente oferta es en este Momofuku Chili Crunch. Este es el de cinco punto cinco onzas. Están a precio de oferta compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería diez dólares con noventa y nueve centavos. En iVota tenemos un reembolso que nos devuelve tres dólares con cincuenta centavos cuando compramos uno. Es límite de dos. Así que luego recibe reembolso dos veces. El total va a bajar a tres dólares con noventa y nueve centavos por los dos o dos dólares por cada uno. Siguiente oferta es en los detergentes de Arm & Hammer. Estos están a precio de oferta compra uno uno gratis. Por dos de ellos es cinco dólares con noventa y nueve centavos. Quiero aprovechar este momento para recordarles que los precios pueden variar de región en región. Hay un cupón digital de dos dólares menos en la compra de uno que va a aplicar. Luego van a imprimir un cupón de dos dólares en cupons.com para el segundo producto lo cual lo va a bajar a un dólar noventa y nueve por los dos o un dólar por cada uno. Siguiente oferta es en el Arm & Hammer Clean Sensations Scent Boosters. Estos también están a compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería seis dólares con cuarenta y nueve centavos. Hay un cupón digital de dos dólares menos que aplica para este producto un cupón digital y también tenemos un cupón en cupons.com para el segundo producto lo cual lo va a bajar a dos dólares con cuarenta y nueve centavos por las dos botellitas o un dólar con veinticinco centavos por cada uno que me parece un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en este Fancy Feast. Estos son comiditas de gato. Estos están a precio de oferta a compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería un dólar con veinte centavos. En la aplicación de iBota tenemos un reembolso que nos devuelve cincuenta centavos cuando compramos dos. Solamente es límite de uno. Así que luego de recibir reembolso de bota el total baja a setenta centavos por los dos o treinta y cinco centavos por cada uno. Un buenísimo precio para este producto si ustedes lo necesitan. Siguiente oferta es en este Sweet Lawrence Cookie Dough. El que les estoy mostrando es el Sugar Cookie pero hay otras variedades que califican. Esto hace hasta 12 galletitas. Están a precio de oferta a cinco dólares con cuarenta y nueve centavos. Tenemos un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que va a aplicar lo cual lo va a bajar a cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos. Esta es la galletita favorita de mi niña ya que ella tiene muchas alergias y esta es una de las pocas galletas que ella puede consumir. Así que full recomendado. Siguiente oferta es en este Nonis Snackers. El que les estoy mostrando es el Dark Chocolate Brownie pero hay otra variedad que califica. Están a precio de oferta a dos dólares con noventa y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce un dólar menos cuando se compra uno lo cual lo va a bajar a un dólar con noventa y nueve centavos. Siguiente oferta es en este Busy Begging Dog Treats. Este es el Twisted Chews. Este viene con seis unidades. Están a precio de oferta compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería once dólares con noventa y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce cinco dólares menos cuando se compra dos lo cual lo va a bajar a seis dólares con noventa y nueve centavos. En iBota tenemos un reembolso que nos devuelve dos dólares cuando compramos uno límite de tres haciendo el precio final dos dólares con noventa y nueve centavos por los dos o un dólar cincuenta por cada uno. Siguiente oferta es en este Starbucks Coffee. Este es el Arabica Ground que están a precio de oferta compra uno uno gratis. Estos son los K-Cup Pods que viene con diez unidades. Por dos de ellos sería once dólares con noventa y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce un dólar menos cuando se compra uno lo cual lo va a bajar a diez dólares con noventa y nueve centavos por los dos o cinco dólares con cincuenta centavos por cada uno que me parece un buenísimo precio para este producto. Siguiente oferta es en el Charwood's Simmer Sauce. El que les estoy mostrando es el Butter Chicken pero hay otros sabores que califican. Están a precio de oferta tres dólares con setenta y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce dos dólares menos cuando compramos uno. Eso lo va a bajar a un dólar setenta y nueve. Pero en iBota tenemos un reembolso que nos devuelve dos dólares cuando compramos uno límite de cinco. Haciendo precio final luego del reembolso iBota completamente gratis y una pequeña ganancia. Siguiente oferta es en este Noodle Head. Este es el no puedo pronunciar eso pero están a precio de oferta a dos dólares con cincuenta centavos. Hay un cupón digital de cincuenta centavos menos en la compra de uno lo cual lo va a bajar a dos dólares. Siguiente oferta es en este Follow Your Heart Cheese. Este es queso vegano. Están a precio de oferta compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería cinco dólares con cuarenta y nueve centavos. Tenemos un cupón digital que reduce un dólar menos cuando compramos uno. Eso lo va a bajar a cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos. En iBota hay un reembolso que devuelve tres dólares cuando compramos uno límite de dos. Haciendo precio final completamente gratis y una buenísima ganancia luego del reembolso en iBota. Siguiente oferta es en este Boogie Wipes. Esto es para limpiar los mocos de la nariz de los niños o de los adultos también. Están a precio de oferta compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería tres dólares con noventa y nueve centavos. Hay un cupón digital de un dólar menos en la compra de uno que va a aplicar. Lo cual lo va a bajar a dos dólares con noventa y nueve centavos por los dos o un dólar cincuenta por cada uno. Siguiente oferta es en el Carando Pepperoni. Estos están a compra uno uno gratis. Por dos de ellos sería cuatro dólares con cincuenta centavos. Tenemos un cupón digital que reduce un dólar menos cuando compramos uno. Eso lo va a bajar a tres dólares con cincuenta centavos por los dos o un dólar setenta y cinco por cada uno. Y eso es todo. Yo espero que este vídeo les haya sido de ayuda. La pregunta del vídeo es cuál es su oferta favorita en la tienda de Publix. Con eso dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.